La descomunal pelea de Kiko Jiménez y Antonio David en Sálvame. Te voy a poner una demanda. Kiko Jiménez y Antonio David Flores han tenido un encontronazo en directo en Sálvame, repleto de golpes bajos y con amenazas de demandas. No hay tarde en la que el plató de Sálvame esté ocupado por la paz y la tranquilidad. Durante la emisión del último programa se ha vivido el enfrentamiento más duro de los últimos meses, protagonizado por Antonio David y Kiko Jiménez. La causa que ha motivado esta disputa entre ambos colaboradores ha sido la figura de Rocío Jurado. Todo ha comenzado cuando Carlota aseguraba que el próximo Hormigas Blancas sería sobre la figura de la chipionera. En ese momento Kiko Jiménez ha aprovechado para sacar a relucir la demanda que Antonio David le puso a la cantante. La reacción del padre de Rocío Flores no se ha hecho esperar y ha atacado diciendo ya hablaremos de tu juicio de Marbella y a ver qué es lo que ocurre cuando salga el vídeo en televisión discutiendo con la policía, de tu cabalabozo y de todas esas cositas. Tras este enfrentamiento Kiko ha seguido insistiendo, recurrir con ese golpe bajo. Antonio, que tú tienes un pasado mucho más amplio que el mío. Yo no tengo pasado, tengo presente. A pesar de los duros momentos vividos, Antonio David parece no renunciar de su pasado, ya que ha soltado en referencia al joven un pasado que ya quisieran tenerlo tú. La trifulca ha ido a más debido a la insistencia de Jiménez. Ante ello, Antonio David ha proseguido diciendo que te preocupes de lo que tienes que preocuparte, de tus problemas de pareja, de tu suegra que es muy divertida y otra grande de España y dejar de hablar de la gente. Te haces los reportajes de lecturas hablando de mi hija, de mi exmujer. Yo, con 20 años de separación, una relación y con muchas cosas de por medio, llevo 20 años de bagaje y de profesión que más quisieras tenerlas tú a tus espaldas. Esta última intervención de Antonio David ha tenido como respuesta la crítica de Jiménez. El colaborador ha apuntado Tú los haces de tu exmujer, que para 20 años de trayectoria solo vales para hablar de tu exmujer. Cuéntanos cuándo te echaron de la Guardia Civil. Ha atacado sin piedad el nuevo colaborador, tras las continuas interrupciones de Flores. A mí no me han echado de ningún sitio y te digo que si no rectificas ahora mismo, te voy a poner una demanda, que es lo que a ti te gusta, para seguir estando ahí hablando de las demás y a mí no me echaron. Entérate un poco, respondió visiblemente enfadado. Finalmente, la disputa ha tenido que ser cortada por Carlota Corredera, debido a los tintes que estaban alcanzando. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.